hola que tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión me pidieron que analizara cuánto puede estar generando este canal de lupita ríos blog y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me están recomendando y en esta ocasión es el turno de este canal que aquí como pueden ver al día de hoy tiene 413 mil suscriptores los quiero invitar si no la conocen que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito al canal de lupita vamos vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando ella al día de hoy es necesario hacer un análisis del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal cuánto tiempo tiene subiendo contenido y finalmente conocer cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden apreciar su primer vídeo más reciente lo acaba de subir hace dos días con más de 78 mil visualizaciones el segundo más reciente con más de 84 mil el tercero con más de 88 mil el cuarto con más de 75 mil y su quinto vídeo más reciente con casi 100 mil visualizaciones hace ocho días aquí como pueden apreciar en dos semanas ha subido más de 10 vídeos lo cual quiere decir que es un canal que se encuentra bastante activo vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido lupita ríos a este canal y bueno su primer vídeo lo subió hace seis años y al día de hoy tiene más de 90 mil visualizaciones se llama primer blog el segundo vídeo con más de 64 mil el tercero con más de 56 mil el cuarto con más de 140 mil y su quinto vídeo que subió con más de 150 mil visualizaciones aquí como pueden apreciar mis queridos amigos ella comenzó a subir contenido hace ya seis años ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular se llama día del parto con 1.9 millones de visualizaciones y cuatro años que lo subió el segundo más popular también con 1.4 millones el tercero con más de 549 mil el cuarto con más de 547 mil y su quinto vídeo más popular con más de 493 mil visualizaciones aquí como pueden apreciar mis queridos amigos es un canal que ha venido de menos a más y bueno al día de hoy es un canal bastante estable vamos a conocer cuánto podría estar generando al día de hoy por subir sus vídeos a youtube pero antes vamos a ver qué información nos tiene el portal de social blake con relación al canal en general por ejemplo nos dice que ella al día de hoy en su canal ya tiene más de 1880 vídeos 413 mil suscriptores más de 132.4 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en eeuu que este tipo entretenimiento y que se creó el 9 de marzo del 2016 que se encuentra en el ranking 1549 en los eeuu y aquí en este gráfico podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 100% versus el mes anterior y en este mismo periodo se han suscrito a este canal 2000 personas y de este lado podemos apreciar el comportamiento en relación al número de visualizaciones también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 98.3% versus el mes anterior y en este mismo periodo supera los 1.3 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo pero antes les quiero mostrar cuáles son las analíticas de mi canal cuánto gana mi youtuber favorito por ejemplo este vídeo con más de 175 mil visualizaciones me ha generado más de 1100 dólares y eso que yo me encuentro aquí en méxico toda vez que el cpm de este canal supera los 8.19 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas esto se los comento mis queridos amigos porque hay personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en mis vídeos son mentiras sin embargo aquí les estoy mostrando que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm está arriba de los 8 dólares y bueno por si fuera poco en mi canal secundario con más de un millón de visualizaciones me ha generado más de 10 mil dólares con un cpm superior a los 13 dólares con esto les compruebo que siempre en los cálculos me quedo muy por debajo de la media dicho lo anterior vamos a proceder a hacer el cálculo para ello recuerden que tenemos que tomar como base el número total de millones de visualizaciones que ha tenido este canal toda vez que es así como nos pagan a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube lo vamos a dividir entre mil recordando que es así como nos pagan el cpm es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de mil 373 ahora este dato lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 686 ahora lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno teniendo en consideración que lupita río se ubica en eeuu seguramente el cpm se encuentra entre unos 6 y 8 dólares aproximadamente sin embargo en esta ocasión solamente lo vamos a multiplicar por 6 teniendo en consideración que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm de mi canal cuánto gana mi youtuber favorito está arriba de 8 dólares mientras que mi canal secundario está por arriba de los 13 es por ello que en esta ocasión lo vamos a multiplicar por 6 y nos da un total de 4 mil 119 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando ella al día de hoy por tener más de 1.3 millones de visualizaciones en los últimos 30 días vamos a validar que el resultado del cálculo se encuentre dentro de estos dos valores aquí nos dice el mismo portal de social play que lo mínimo que puede ganar lupita ríos al día de hoy al mes por tener más de 1.3 millones de visualizaciones sería como mínimo 343 dólares al mes y como máximo podría generar hasta 5 mil 500 y aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra dentro de estos dos valores lo cual quiere decir que se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico y es por ello que lo vamos a convertir a pesos mexicanos en pesos mexicanos podría estar generando alrededor de 82 mil 180 pesos mexicanos obviamente menos impuestos recuerden mis queridos amigos que todas las personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube tenemos que pagar los impuestos por ejemplo yo que me encuentro en méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país y también los impuestos por las visualizaciones que provengan de los estados unidos espero que les haya gustado este análisis que me hayan entendido el por qué tal vez ella pueda estar generando esta cantidad al mes ya sea bien en dólares o bien en pesos mexicanos aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito dejarme algún comentario o bien alguna recomendación y bueno si no conocen este interesante canal de lupita ríos que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo